En el maravilloso manto verde de la Amazonía ecuatoriana, se encuentra Taisha, uno de los cantones de la provincia de Morona, Santiago. Es un hermoso cantón, lleno de una magia indomable, pureza infinita. Como la belleza y las tradiciones de sus nacionalidades. Choar, Achoar y el pueblo mestizo. Un territorio considerado el más extenso, con una gran llanura selvática en estado natural. Está conformada por cuatro parroquias rurales. Macuma, Huazaga, Pumpuenza y Tutinensa. Y una urbana Taisha cabecera cantonal. Limita al norte con la provincia de Pastaza. Al sur con el cantón Tiwins y la República del Perú. Al este con la provincia de Pastaza y la República del Perú. Y al oeste con los cantones Huamboya, Morona y Tiwinsa. Tiene una extensión territorial de 6.090 kilómetros cuadrados. Actualmente, su población es de 18.437 habitantes. A este lugar podemos ingresar por dos medios de transporte. Vía aérea, a tan solo 30 minutos desde el aeropuerto de Macas. O también se puede optar por la vía terrestre, que durante su trayecto se puede apreciar la belleza paisajística con que cuenta este cantón. O realizar varias paradas y disfrutar de las cristalinas aguas de varias cascadas. Donde nuestros visitantes optan para refrescarse. Tomarse una fotografía o degustarse la gastronomía típica de la zona. Invitamos a todos los turistas a que nos visiten en nuestra campaña y que consuman nuestra gastronomía. Sus costumbres y tradiciones autóctonas aún prevalecen y es compartida a sus nuevas generaciones. Una de sus fiestas tradicionales es la fiesta de la Chonta, que cada año se lleva a cabo los meses de marzo y abril. Época donde abunda la apreciada fruta. Aquí se reúnen muchas familias y autoridades a celebrar esta tradicional fiesta. El gobierno municipal viene trabajando en el fortalecimiento del turismo comunitario. Brindando capacitación para mejorar los servicios de atención a los turistas nacionales y extranjeros. El turismo comunitario, el municipio de Cantón Teixa, es para que los turistas nacionales e internacionales que vengan a conocer esa cultura tan linda que valoramos de los milenarios años que nuestro pueblo lo utilizaron. Diferentes culturas y diferentes prácticas que en verdad nosotros lo valorizamos. Esto con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, gracias a los ingresos que genera esta actividad. Un ejemplo de ello es la comunidad de Uwins. La comunidad de Uwins. Se han bienvenido, serán atendidos típicamente y todos los productos serán fuera de químicos. Otro de los lugares es la estación científica de Xiong Man Mous, donde se encuentra una hermosa laguna en estado natural. Lugar de conservación de diferentes especies de aves y animales. Un territorio exuberante de una pureza única en el universo. Recorriendo el río Pastaza en Canoa, se quedará maravillado de tanta belleza. En unas cuantadoras, se llega al Museo Etnocultural de la Comunidad de Huachirpa. En Taisha, también encontrará lugares donde hospedarse. De la misma manera, degustar de la gastronomía del lugar, haciendo de este territorio un sitio acogedor de colores y sabores, que quedarán por siempre en la memoria de quienes lo visitan. El movimiento diario de El Comercio vislumbra un futuro prometedor para todos los que habitan aquí y se sientan orgullosos de esta mágica tierra, donde la cultura ancestral nos hace viajar a un paraíso en la Amazonía ecuatoriana, llamando Taisha. ¡Taisha! Taisha, intercultural y megadiverso. ¡Gracias!